vamos a entrar a una de las partes favoritas mías ya después de todo lo teórico que les he enseñado porque hasta el momento pues he tratado de ser lo más sencillo posible y pues les voy a explicar ahora sí cómo es que hacemos un análisis desde cero y cómo realizamos ya la entrada una entrada debe ir acompañada de un análisis previo desde una temporalidad mayor a una temporalidad más pequeña vamos a explicarles un trade que se hizo con el par out usd durante la semana pasada tanto tomar estos ejemplos estos ejemplos estos recientes porque pues nos permite bajar de temporalidad y bueno mostrarles todo en detalle lo primero que ustedes van a hacer y se va a hacer es como el decimos en inglés el walkthrough el paso a paso de lo que ustedes deberían hacer para analizar hasta llegar al punto de la entrada listo aquí se requiere mucha mucha práctica aquí se requiere que ustedes tengan digamos que bastante si práctica backtesting para que vayan afinando el ojo si yo obviamente ya por el tiempo y la práctica pues ya veo muchas cosas rápido pero hay muchos que como están empezando se tienen que tomar el tiempo de evaluar se tienen que tomar el tiempo de preguntar cuando algo no les no tiene sentido cuando algo sí y como les digo siempre el acompañamiento es fundamental después de una una mentoría intensiva porque lo contrario sé que los dejaría locos sí entonces vamos siempre a empezar desde la temporalidad mensual en algunos casos a veces empieza desde la temporalidad semanal si 100 mensual no hay nada así tan claro pero yo siempre trato de ver mes y de ahí para abajo empezamos a desglosar el pollo a echar el pollo para poder tener un análisis coherente entonces dólar australiano dólar americano desde la temporalidad mensual la semana pasada teníamos lo siguiente les voy a estar explicando este trade paso a paso si van teniendo preguntas en el proceso por favor detenganme me las hacen para yo poder aclarar antes de avanzar mucho y después como que volver a repetir listo entonces a nivel general auto se viene cayendo viene en una fuerza bajista digamos que bastante notoria pero yo siempre trato de decirle a mis alumnos a ustedes que también ya son alumnos de nosotros enfóquense en lo que el precio hizo últimamente en el último movimiento recuerden siempre esto los bancos se mueven en contratos trimestrales todo lo que les mencioné del ida todo eso que les mencioné de del algoritmo y todo eso eso no es para relleno eso no es para yo darles un tema que rellena rellena algo y como para asombrar los eso es porque todo se complementa pero a la final nosotros vamos a hacer la parte sencilla y esta la parte sencilla de todo es la parte que ustedes creo que la mayoría han estado esperando cómo entrar cómo es que analizan cómo cómo filtrar esas entradas y demás pues primero voy a hacer el análisis y ya sigo a explicarles cuáles son los dos tipos de entradas que nosotros usamos entonces desde la temporalidad mensual veamos que presión ya cayendo veamos esta caída esta sucesión de máximos mínimos máximos mínimos máximos y un mínimo cada vez más bajos si se dan cuenta en esta temporalidad el precio luego de toda esta sucesión aquí nos hace una ruptura muy notoria con este movimiento cuando yo veo eso yo digo ok cuál es el último movimiento impulsivo la última pierna que nos dejó el precio en el último recorrido no ahora si yo me voy por mes esta es la vela actual o era la vela de noviembre estará la vela de octubre y estará la vela de septiembre en teoría si yo me enfoco en esas tres velas no tengo gran información yo necesito entender el contexto de dónde estamos nosotros posicionados puedo mirar más atrás sí pero es innecesario cuando solamente vamos a tratar de enfocarnos en un rango específico vamos a tomar un rango de mensual vamos a ir lo reduciendo en semana vamos a ir desglosando lo más en diario cuatro horas una hora 15 minutos hasta llegar a un minuto o cinco minutos desde esa temporalidad yo quise resaltar y estábamos viendo cómo tomar un trade para esa semana eventualmente ustedes cómo ven está este último movimiento en avc les pregunto a todos y quiero que me contesten avc en esta temporalidad mensual se encuentra a la alza o se encuentra a la baja como lo ven ustedes en el último movimiento alcista o bajista euro me dice que al alza los demás se hace anal cista gerson alcista julio alcista brie alcista edwin alcista muy bien entonces desde la temporalidad mensual yo quise resaltar mi último rango entonces qué hago ahí marco el punto más bajo por eso le tengo m low o sea el mínimo mensual y aquí m high o el máximo mensual para mí este era mi rango para mí eso es lo que yo me voy a centrar por lo menos en la semana pasada lo que tenía si tengo un poco información atrás pero nosotros necesitamos como que hagan de cuenta que el precio es enorme pero ustedes tienen que tener una lupa que van a ir filtrando y filtrando y filtrando y filtrando y filtrando hasta que lleguen a un punto específico eso no era una lupa persona el dibujo pero pues el enfoque es ese que se vaya reduciendo desde la temporalidad mensual estábamos al alza tengo mi máximo y mínimo dentro de esa temporalidad mensual o dentro de esa pierna yo sé que tengo fractalidad en temporalidad menor ahora cuando yo me bajo a la temporalidad semanal vamos a ver lo siguiente vamos a ver que dentro de esa pierna mensual que es todo esto hay marque los máximos y mínimos tengo cierta sucesión de máximos y mínimos tengo esto esto y esto si esto de acá para mí es una pausa sí pero podemos considerar algo como esto desde una temporalidad mensual quizás esta zona en una temporalidad pequeña tiene más información pero mi enfoque viene siendo en raúl cuál es el último movimiento notorio del precio ahora en semana porque todo este rango de precio mensual es bastantes pips son demasiados y yo no necesito dos mil o tres mil pips de stop loss yo necesito tratar de reducir mi rango a trabajar durante la semana había notado que tenía este impulso que a su vez había roto estructura entonces dije vamos a marcar el mínimo semanal que es lo que siempre hago y el máximo mensual y semanal viene siendo ya el mismo y sé que tengo un impulso alcista que en estos momentos había hecho que un retroceso que se encuentra o se encontraba algo consolidado entonces el precio hizo impulso y retroceso pero a la final cómo está mi estructura semanal contéstenme ahí en el chat está alcista o estaba bajista me dice alcista euro me dice alcista personal cista eo y una alcista todos creo que estamos en mutuo acuerdo de que el precio mensual y semanal está alcista cierto pero es de entender que después de que el precio llegó acá empezó a caer pero esa caída no significaba que era una caída o sea ya cambio estructural para nada a nivel mensual y semanal simplemente sabemos que después de todo impulso viene una corrección cierto entonces decidí marcar mi mínimo semanal y obviamente el máximo mensual viene siendo el mismo así que mi rango ya se redujo de ser toda esta pierna a tan solo esta piernita listo de aquí se viene y se van poniendo cada vez más interesante vámonos a la temporalidad diaria en la temporalidad diaria teníamos toda la información que viene siendo desde el mínimo semanal al máximo o sea toda esta pierna toda la fractalidad que nos vino dando en diario y todo lo que empezó a suceder cuando empezó a corregir cierto cuando el precio empieza a retroceder solamente cuando rompe este mínimo de acá es cuando oficialmente tenemos un cambio estructural en temporalidad diaria es decir que cuando el precio rompe acá la temporalidad diaria dejó de ser alcista y se pasó a hacer que bajista después de que hizo este máximo y este mínimo que rompieron estructura el precio empieza a retroceder cierto y a medida que retrocede vuelve y cae vuelve y sube vuelve y cae vuelve y sube etcétera a nivel global desde la temporalidad y perspectiva diaria les pregunto mi dirección está alcista o está bajista que tengo yo en diario aquí es donde se va a poner interesante esto quien dice que está alcista a us en diario y quien dice que estaba lista súper bien dime dices que alcista se va a medici alcista alza alza ok listo si yo lo pongo en un contexto general mis estimados alumnos estamos todavía a la baja porque razón porque para yo considerar que en la temporalidad diaria yo tengo un cambio alcista ahora ojo con esto el detalle esas palabras esa palabra es pongan las letras mayúsculas y tomen nota de eso el detalle hace la diferencia si nosotros estamos en semana y mensual está muy bien está alcista pero vamos a ver el último detalle diario después de que el precio rompe esa estructura porque rompió hizo esto venía haciendo esto nos rompe el último mínimo válido por fractalidad que es este cierto eso que me quiere decir a mí que tengo un nuevo máximo y que tengo un nuevo mínimo por estructura diario realmente el precio ya me cambió estructura alza todos me dijeron que estaba alcista excepto gerson gerson me dijo que estaba bajista porque dijiste que bajista mi hermano porque no rompe no rompe el último alto correcto con cuerpo exactamente entonces recuerden los tipos de estructura en mi caso yo delineo o mapeo los máximos y mínimos con mechas pero la ruptura son con cuerpo es como si yo les estuviera mostrando en este dibujo este 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 suceso impulso bajista retroceso si se dan cuenta perdón es el que quiero dejarlo así este si yo les muestro este dibujo tenemos máximo mínimo máximo mínimo pero en ningún momento después de este retroceso ninguno de estos máximos más bajos obviamente nos generó un mínimo más bajo por lo tanto si el precio me rompe esto de acá no era un cambio estructural o por lo menos por esa temporalidad cuando se lleva a cabo el cambio estructural cuando rompe mi último máximo por estructura en otras palabras el último máximo que nos generó un mínimo más bajo cuál es ese este máximo genera un mínimo más bajo y los demás que hicieron acá que fue un máximo que intentó pero no logró un mínimo más bajo porque rompió fue con mecha si luego el precio rompe acá rompe acá y supuestamente lo tenemos en diario al alza pero todavía no tenemos eso porque el precio puede llegar acá y se puede derretir qué es lo que realmente tenemos en diario la estructura bajista pero estamos en un rango o sea el precio no ha salido ni de acá ni de acá no se ha definido si sabemos que está bajista pero está muy pronto a romperla también sabemos que puede caer duro y romper esto y tenemos un nuevo fractal cierto entonces dentro de lo general podemos decir que diario sigue siendo bajista sin embargo después de un impulso bajista normalmente viene una corrección cierto y ahí es cuando nosotros vamos aprovechando porque porque esas correcciones nos forman algo que se llaman sub estructuras vale y esas sub estructuras son generación de máximo mínimo máximo hay vino rompió este último en esta microstructura o sub estructura nos hizo un mínimo y un máximo cada vez más bajo vuelve y lo rompe y nos estamos moviendo entre máximos y mínimos que ya ahorita en la temporalidad pequeña vamos a verlo mejor pero estamos a nivel diario conscientes de que todavía el precio no nos rompe este nivel y es muy probable que lo rompa raúl sí pero no puedo decir que estamos alcistas todavía al menos en la temporalidad diaria porque no lo ha roto y divinamente puede venir a hacer esto si se le antoja y entonces todos estamos especulando que va a seguir subiendo cuando de pronto no pero no pasa nada con que yo de pronto me equivoque acá porque a la final voy a ir juntando las temporalidades entonces diario bajista semana mes alcistas una pregunta así sencilla quien manda por encima de quien mensual y semana mandan sobre diario o diario manda sobre semana y mes creen ustedes cuál cuál temporalidad tiene más fuerza la mensual y semanal o la diaria hola hola diaria pesa más sobre semana y mes jerson dice la más alta creería mensual semanal me dice se vas ajá la mensual y la semanal manda sobre sobre la o sea siempre la temporalidad mayor va a mandar por encima la menor siempre y si a nosotros nos interesa lo más reciente pero quiero que entiendan el contexto siempre antes de tomar un trade entonces estábamos en una tendencia bajista diaria ante una corrección y esa corrección nos podía dar que óptimas entradas para vender porque no nos ha roto estructura vamos a ver qué pasa cuando vamos bajando de temporalidad vamos a cuatro horas en cuatro horas a mí me gustó mapearlo de esta manera normalmente no mapeo tanta cosa si no me enfoco en lo reciente pero quiero que quería mostrarles los siguientes primero acá arriba tenemos el máximo diario sí que es el que le señale en la diapositiva anterior ese máximo diario era este este de acá listo yo trato de delinear esos máximos y irme a la temporalidad pequeña para tenerlos delineados sí y aquí en cuatro horas se ve mucho mejor esa subestructura de las que le estoy hablando porque aquí obviamente bastantes pips bastantes pips pips cantidad de pips para arriba y para abajo que raúl se pueden operar claro que sí importante es entender qué viene haciendo el precio sí entonces viéndolo desde esta perspectiva aquí teníamos como una estructura alcista el precio en h4 nos rompe por eso es que colocó acá voz cambio estructural recuerden esas tres palabritas eléctricas impulso retroceso todo iba bien hasta ahí el precio rompe vuelve y hace un voz que rompe con cuerpo no los marque todos pero ahí se los voy diciendo mínimo máximo mínimo máximo miren esto que hace el precio esto cómo se llama qué es esto qué es esto que me está marcando el precio ahí equal highs máximos iguales listo entonces eso es fabricación de liquidez no quiere decir que el precio lo va a romper y para el todavía aún lo retail que dicen aquí un soporte una resistencia vámonos y cayó el precio y van a decir si ven que los soportes resistencia si sirven sí pero que hizo el precio después los prácticamente borró con toda entonces aquí cuando el precio volvió a subir con fuerza y cerró con cuerpo nos hizo que un boss y de paso limpio los cinco loáis aquí había un máximo el precio vino lo rompe de sube estructura les estoy mostrando todo atrás pero a la final el enfoque nuestro iba solamente en el último tramo sí entonces desde acá teníamos máximos mínimos máximos mínimos máximos mínimos y esa era la estructura el precio como que consolida rompe la estructura rompe la estructura en cuatro horas y aquí se nos puso de alcista que veníamos a bajista porque rompió sí o no y después de que rompe y hace un impulso todo impulso requiere que un retroceso sí o no el precio retrocedió profundo pero a la final que pasó piensen en esto impulso retroceso este impulso es el que rompe la estructura y nosotros esperábamos que si esto era una ruptura válida cuando retrocediera a este extremo el precio iba a respetar iba a hacer que una caída más profunda pero que hizo el precio rompe estoy mostrando como yo voy viendo el precio rompe con cuerpo entonces tengo un nuevo que vos sí por lo tanto tenía un impulso y una formación de retroceso listo este retroceso yo lo especulaba que llegara a que a una zona mitigar miren esto todo este impulso que es alcista requiere un retroceso a mitigar en qué zonas porque señaló yo este bloque quien me puede decir a mí porque yo señalé esta zona porque había un bloque junto con un imbalance muy bien ahora hay algo más en el extremo interesante que es este sí o no a mí me interesaba bastante ver si el precio posiblemente llegaba hasta allá pero como aquí me había hecho un cambio estructural posiblemente llegaba como posiblemente no igual todavía yo no hice mi entrada este trade de esta semana pasada fue una venta y ya van a ver cómo fue entonces les pregunto pregunta del millón cómo está la estructura en h4 para usb está alcista o está bajista cómo estaba ahí me encanta la parte de análisis porque ahí es cuando empiezan a dudarla euro me dice que al cista gerson me dice que bajista quien más habla solo gerson y euro como vamos cómo está la estructura en h4 me dice que bajista edwin me dice que bajista jose me dice que al cista euro dice denle vida al chat denle vida en 4 horas esto que marque acá vos eso es de temporalidad menor entonces en 4 horas el precio estaba que al cista porque rompió estructura con cuerpo entonces tenemos 4 horas al cista diario lo tenemos que bajista semana y mes lo tenemos al cista empezamos a tener un poco discrepancia entre una y otra temporalidad pero no pasa nada porque a la final nosotros vamos siguiendo el rastro al precio vámonos a una hora y aquí quiero explicar la estructura en detalle aquí está el boss de 4 horas aquí está el cambio estructural después de todo rompimiento estructural generalmente el precio tiene que hacer que un retroceso como ustedes saben por ejemplo que el precio hizo un impulso enorme en 4 horas que rompió estructura como ustedes saben que el precio va a hacer un retroceso como creen que lo va a hacer nosotros identificamos que el precio hace un retroceso cuando en la temporalidad más pequeña o menor digamos si estamos en 4 horas y estamos viendo h1 cuando en h1 el precio me muestra que un cambio estructural para que el precio pueda hacer una corrección de una temporalidad mayor la temporalidad antes de esa tiene que mostrar un cambio estructural esa es la única forma en la que el precio va a caer de lo contrario va a seguir subiendo noten este ejemplo acá aquí está el boss de 4 horas no lo marqué por temporalidad pronto lo hubiera hecho así para la próxima un poco mejor así pero después de que llega y miren la estructura y la acción del precio en h1 el precio viene siendo alcista todo eso se ve como una pierna de 4 horas que rompió la estructura el precio es fractal van a ver mucho esto en temporalidades menores tienen que entender la mayor primero después de que hace esto el precio hace un boss en h1 esto es un boss un cambio estructural de h1 miren todo lo que se va fabricando a medida que el precio va cayendo si aquí hay equal highs aquí tenemos el máximo de h4 o sea este era mi rango de 4 horas voy reduciendo de diario a 4 horas ahora en h1 cuál era mi rango a trabajar yo puedo tener en cuenta este máximo este mínimo este máximo y este mínimo y puedo o pude haber dicho este máximo y este mínimo es mi nuevo rango en h1 cierto pero qué pasa cuando tenemos equal highs lo mencionaba ahorita cuando hablaba con los conceptos de smart money normalmente si tenemos igual highs es muy probable que el precio los limpie sí y luego de que lo limpie pum haga lo que tiene que hacer entonces nosotros estamos trabajando ante una corrección posiblemente hasta lo más extremo que era nuestra intención realmente ir hasta el extremo aquí era una zona intermedia donde hubo reacción claro pregunta a euro pregunta activa el micrófono eh profe porque ahí dice que es un que hay máximos iguales si solamente veo una sola en la temporalidad menor se ve mejor pero todos estos todas estas mechitas por ejemplo estas de acá yo las considero parte de esos equal highs porque son mechas que todavía no han sido neutralizadas y ahorita que bajemos a 15 minutos se va a ver mejor esto que te estoy diciendo de equal highs vale listo pero ustedes van a notar que una zona donde hay varias mechas hay que tenerle desconfianza porque eso es lo que nos quieren vender los retail los cursos ustedes lanzan un fibonacci de acá acá esto es el nivel 61.8 y adivinen qué hacen con eso le dan contentillo y chao entonces nosotros ya no pensamos como un retail nosotros pensamos como los bancos lo harían hagan de cuenta que ustedes son los dueños del negocio y ustedes saben que aquí tienen la oportunidad de meter más inversionistas más clientes para luego sacarlos si o no entonces avanzando en esto viendo las la subestructura que es en lo que realmente estamos en diario es una subestructura donde el precio hace un buy vende para abajo buy vende para arriba podemos jugar por lado y lado si ya les voy a decir cuál es el secreto en sí que a mí me encanta y creo que son los tres que dan más ratio riesgo beneficios pero sigo explicando esto aquí hay una ruptura aquí hay una ruptura de que esto rompe este mínimo esto rompe este mínimo tenemos en h1 cómo está la estructura en estos momentos alcista o bajista 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 ¿quién más? bajista ¿quién más? ¿quién más? ¿alguien más? julio bajista bueno nadie más están anodados en shock víctor bajista muy bien listo entonces en h1 estamos bajistas pero cuál es la finalidad de esa estructura bajista que el precio mitigue ¿qué? ¿dónde creen que el precio debería llegar a mitigar? en lo de un balance ¿no? ajá ya mitigó uno reacción pero ¿dónde está el extremo? aquí hay un bloque de h4 que tiene imbalance en h1 realmente no lo hay ¿sí o no? ajá entonces aquí quiero mostrarles una cosa nosotros tenemos que ser muy abiertos a tener en nuestras mentes la posibilidad digamos ¿cómo le llaman eso? el el esto ¿cómo lo llamaría yo? vamos a darle la posibilidad que el precio baje o suba y que nos dé compras y nos dé al mismo tiempo ventas nosotros cuando tenemos un rango ¿habrán dos posibilidades de venta por el doble rompimiento? sí es una es una gran posibilidad de que el precio nos está mostrando que hay mucha intención de caer ¿cierto? entonces nosotros lo que queremos es tratar de ir a favor de eso intradiario pero entendiendo que que el precio puede llegar a subir hasta acá como puede respetar como puede no respetar ¿sí? pero no estamos para tener que acertarlas todas entonces ¿cuál es la lógica de esto? primero en mensual y semanal resumiéndolo es estamos alcistas pero estaban haciendo un retroceso en diario estamos bajistas pero estamos en una en un escenario algo confuso porque está en un rango donde no ha querido ni romper para arriba ni para abajo pero ese rango mueve hartos pips y dentro de la subestructura diaria digamos que estamos alcistas pero en la nivel general estaba bajista ¿sí? en cuatro horas nos encontramos alcistas y ahora en H1 nos encontramos bajistas entonces tenemos una discrepancia o tenemos ideas por lado y lado cuando eso sucede no quiere decir que nos reste posibilidades de inversión podemos invertir siendo conscientes de que no vamos por trades por de pronto muchos pips sino que vamos a sacarle lo más reducido posible en trade en stop por un objetivo un poco más corto hasta que el precio no se defina porque la temporalidad mayor nos dice que está alcista pero la tercera temporalidad mayor importante que es diaria nos están frascando en un rango grande ¿sí? que está en subestructura alcista pero que no nos ha confirmado que las compras si son en efecto las que se quieren y por lo tanto vender a largo plazo en esas zonas no son tan recomendables cuando tenemos objetivos por encima voy a volver un momentico a diario antes de que se me olvide y era lo que les explicaba ahorita cuando hablaba de los 20 días y demás en diario tenemos algo muy clave y es lo siguiente aquí estamos en este rango que es este impulso y esta subestructura alcista pero todo esto son que máximos iguales es muy probable que el precio los limpie y hasta donde puede llegar hasta acá que nos dice los últimos 60 días que el precio todavía tiene unas zonas por acá por mitigar que realmente podrían impulsar el precio hacia abajo pero que si el precio ya nos rompe acá ¿cuál es la lógica del caso? que ya a USDC se nos pone alcistas pero que esta zona de ventas va a ser una zona para poder tomar ventas ¿a qué? a un retroceso macro ¿sí? para quizás volver a subir o si sigue de largo pues irnos con la nueva estructura entonces yo tengo que ser muy consciente de que en estos momentos en ese en este tipo de escenarios que estamos prácticamente cerrando el trimestre estamos muy enfrascados en muchos pares ¿sí? no tenemos por qué decir está full alcista o está full bajista el precio general si está sí o asá pero en las diferentes temporalidades tenemos que empezar a adaptarnos porque somos reactivos nosotros nosotros no estamos para predecir yo no puedo decirles el precio mañana va a llegar acá fijo eso yo no lo sé porque no sé qué le conviene más a ellos lo que sí sé es que me voy adaptando entonces nosotros vamos a ser muy pacientes en el momento de tomar un trade si se dan cuenta reiterando esto el precio estamos bajistas en H1 pero tenemos equal highs por acá y si el precio llega hasta acá era una opción de ventas para poder llegar hasta dónde hasta acá y si en caso tal no llegábamos hasta allá pues hasta dónde podríamos llegar inicialmente miren esta zona número 1 que les marqué acá esta zona aunque el precio llega y se mete con mecha como tal no nos mitigó el bloque de H1 se metió en 1 de 4 horas pero también teníamos un bloque de H1 que aún no había tocado el detalle eso es detalle lo más detallistas acercar el gráfico analizarlo entenderlo listo vamos avanzando a la temporalidad de 15 minutos en 15 minutos podíamos ver lo siguiente todo esto que se ve en H1 la estructura teníamos más que claro un cambio estructural en una hora y en 15 minutos bajista y aquí te contesto lo que me decías Ebro ¿por qué solo esa mecha? mira las mechas en 15 minutos si ves que hay más de una mecha casi al mismo nivel entonces aquí nos permite ver que el detalle de que hay Equal Highs ¿sí? y si bien el precio podía llegar hasta acá por ser el último impulso teníamos algo muy en contra que era esto entonces eso y el horario en detalle acá abajo teníamos lo que les digo el precio había mitigado el bloque de H4 pero el bloque que H1 no lo había tocado y me doy cuenta que en H15 en M15 puedo ver otro bloque aún más interno dentro de la zona que el precio no ha mitigado por lo tanto se me vuelve una zona interesante como un objetivo primordial en caso de que llegara acá para ir al menos hasta acá ¿sí? ahora van a ver lo siguiente me voy a ir a 5 minutos pero antes de eso aquí también nuestra zona de temporalidad de H1 nos filtra un bloque con imbalance que es este y eso es lo que tenemos en 15 entonces ¿cuál era nuestra proyección? pues que estamos en un retroceso de un impulso de 4 horas hasta una zona al menos esta zona esa era la lógica y a partir de acá que haga lo que quiera si quiere devuélvase no nos importa pero hay algo por mitigar y todo movimiento tiene que ser mitigado el precio sube ¿será? vamos a ver vamos a ver esto ¿qué pasó acá? en 5 minutos quisimos filtrar nuestras zonas de interés y en 5 minutos tenemos que en el bloque de H1 hay un bloque con imbalance el bloque de 15 hay un bloque con imbalance y en 5 minuticos tenemos un bloque aún más refinadito que tiene imbalance es decir que teníamos una posibilidad de entrar justo ahí pero también hay que resaltar algo el precio puede lanzar mechas este par le gusta a veces lanzar mechotas entonces teníamos algo por acá que era un bloque de 5 minutos que no estaba respaldado por 15 solamente una hora que tenía imbalance pero nosotros decíamos es muy probable que el precio llegue reacción y se caiga pero yo no quiero que me meta el trade y que me saque por una miserable mecha entonces ¿qué hago yo? posiciono mi venta programada porque ahí les mostré la programación y eso lo compartí en las historias de Instagram también ese trade y teníamos acá este otro bloque que tenía un máximo entonces ¿qué hice yo? dije vamos a programar la entrada acá y vamos a poner el stop acá si yo hubiera utilizado y eso va en preferencias de cada quien solo el stop de este bloque es la entrada en este bloque esto era un stop de 3 pips y aquí fue un stop de 8 si mal no me equivoco ya teníamos todo el panorama claro aquí esto fue una entrada de riesgo que se programó no fue por confirmación y vean el resultado el precio viene a nuestra zona y esto se activó durante Asia bueno esto fue durante Londres la dejamos programada en la tarde y se nos activó y afortunadamente colocamos nuestro stop un poco más arriba por ser prudente fue un stop de 8.3 pips el ratio riesgo beneficio general fue casi de 1.9 entonces fue un stop amplio pero era porque no estábamos ahí para ver la jugada sino que queríamos ser un poco más conservadores si se dan cuenta este trade hizo un poco de cosas cuando llegó en 5 minutos llegó tocó rompió estructura volvió a subir tocó si hubieron bastantes cosas que se llevaron a cabo pero estábamos estaba en Londres ahorita voy a hablar de las sesiones y los horarios y no estábamos la verdad activos para verlo si entonces 8.3 pips la verdad no fue gran cosa aquí se ve el trade en H1 lo tomamos prácticamente en una mecha estuvo unos cuantos pips en drawdown como la mitad como 5 pips de drawdown y el precio eventualmente llega a nuestro objetivo en 15 minutos que fue este nos dio un total de un 1.9 casi y obviamente sacamos beneficios en esta zona ¿listo? una pregunta profe listo dale pregúntame por ejemplo en este caso que la entrada pues no déjela ahí en H1 para A pero se quito para anotar para anotar para anotar ya no sé que hice ya pues profe la entrada entró principalmente entró ay que hice aquí ya y entró y entró aquí ¿cierto? en esta parte en este recorrido que hizo ya no aquí había que colocar break even porque si lo cobró break even obviamente lo saca uno o a partir de cuánto qué cantidad de pips uno puede colocar break even cubrir su operación ya yo recomiendo que ustedes vayan practicando eso personalmente yo no la paso a break even a menos de que lleve que unos 20 30 pips aproximadamente pero pues en este caso no lo pusimos porque estábamos durmiendo eso fue en Londres cuando yo me levanté en Nueva York ya el precio iba por acá ¿sí? entonces yo que recomiendo bien sea que si se sienten que el trade se les puede regresar o que avanzó 10, 20 pips y llevan un ratio riesgo-beneficio bueno pueden tomar un parcial pueden pagarse el stop por ejemplo veamos que acá ustedes entraron y el precio cayó y esto que cayó en un porcentaje les está dando lo que están arriesgando de stop para no pasarse tan rápido a break even lo que pueden hacer es cerrar el parcial que equivalga a lo que están arriesgando en dinero en el stop entonces ustedes toman ese beneficio digamos que están arriesgando 20 dólares el precio cayó están con un buen lotaje toman 20 dólares si los da y no colocan el break even simplemente ya tienen más 20 dólares en la cuenta si los llega a sacar no tienen nada en contra simplemente ya se pagaron el stop y en caso de que no pues se llevan el desarrollo de la operativa la razón es porque pues muchas veces puede pasar esto toca se devuelve y ahí si vuelve y cae entonces en nuestro caso particular no lo hubiéramos puesto un break even más bien yo hubiera pagado el stop y ahí si dejó correr ¿por qué razón? porque tenía varias confirmaciones tenía varias confirmaciones número uno tenía que el precio me había hecho una ruptura estructural en una hora me había roto estructura en 15 minutos si eso me lo está dando a entender el precio es porque quiere ir a mitigar al menos sus objetivos de el impulso de 4 horas miren como vamos fusionando las las temporalidades yo no me puedo olvidar de lo macro yo no me puedo meter en un minuto y pensar que porque me hagas Isabela ya voy full y ya me tengo que salir no porque yo tengo objetivos de temporalidad mayor que son como imanes para el precio ¿listo? es mucha práctica ¿sí? es de pronto algo abrumador ver todo esto pero ¿cuál es mi consejo? y eso lo estaba hablando anterior con Sebas y era ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer para tomar unos trades con ratio riesgos beneficios buenos? traten de esperar cuando se trate de un trade que está llegando a una zona de una temporalidad mayor donde ustedes creen que el precio puede girar digamos que el precio viene subiendo ¿cierto? y ustedes dicen uy no pero es que esta zona ya es diaria cuatro horas esta zona ya tiene que caer o como la zona de allá arriba que vemos en el análisis de los 60 días ¿qué es lo que yo personalmente hago? y que yo les recomiendo que lo hagan antes de empezar a escalpear antes de empezar a hacer cualquier cosa esperen que el precio como mínimo les muestre un cambio estructural en 15 minutos cuando el precio les muestra cambio estructura en 15 ustedes se van a enfocar en el extremo de esa zona de 15 y cuando el precio llegue allí pueden determinar entrar por riesgo o pueden llegar a entrar por confirmación ¿por qué creen que yo tomé esta entrada por riesgo? porque ya tenía una ruptura de 15 de una hora tenía los equal highs por acá ¿sí? y yo dije normalmente todo movimiento tiene que ser mitigado a mí me gusta lo más extremo posible ¿qué había en el extremo? había este nene ¿sí o no? que faltaba por mitigar ahora ¿qué había si yo digamos estoy confundido? ¿sí? todavía no le encuentro sentido a mi trade y tengo este máximo y este mínimo si yo les pregunto dónde es la zona óptima para entrar ¿quién me puede decir ahí? profe en esta zona yo creo que le hubiera podido entrar si hubieran considerado solo este rango de acá sin tener en cuenta los máximos iguales ¿dónde sería una zona óptima para entrar al precio? ¿quién me puede rayar ahí la pantalla y mostrarme? un valiente Sebastián muy bien ahora si entramos a mirar en detalle ese bloque ese bloque ya fue mitigado por acá y por acá entonces en esta zona como tal yo no tenía nada de imbalances con bloques lo cual le quitó probabilidades pero si digamos yo estoy confundido y quiero ver la oportunidad acá o acá para la primer entrada cuando ustedes tengan más de una zona ¿sí? más de una zona yo les recomiendo que en la zona de más abajo esperen una confirmación de entrada pero ya la extrema si pueden buscar una de riesgo ¿sí? ¿por qué? porque aquí teníamos que los máximos iguales esta zona será que de pronto vuelve la mitiga no sé qué puede hacer vamos a esperar que el precio me confirme aquí nunca hizo una confirmación siguió de largo se evitaron un stop y aquí ¿por qué nos fuimos con riesgo? porque uno no nos íbamos a quedar despiertos en Londres estábamos asumiendo el riesgo y estábamos en todo el extremo y ya había limpiado máximos iguales esto fue un trade muy bonito que si lo ven en mechas de temporalidad mayor eso se ve en una mecha hermosa y una caída fluida ¿sí? y ya después de que llegue acá ya hemos tomado gran parte de nuestro trade protegiéndonos ¿sí? en break even ya estábamos break even y aquí vienen muchos detallitos que les voy a ir compartiendo por un lado las entradas de riesgo las pueden tomar así como les digo por otro lado cuando el precio de pronto está llegando de una manera muy fuerte a una zona digamos de reversión como les decía ahorita de nuevo está llegando a una zona importante y ustedes creen que ahí puede revertir si el precio está llegando con mucha fuerza no se la jueguen con entradas de riesgo siempre en esas zonas traten de esperar un cambio estructural en 15 que a la final no les quita nada vean esto si ustedes como traders están diciendo porque aquí el precio reacciona a una zona importante en 4 horas ¿cierto? si ustedes están diciendo para ustedes aquí yo voy a entrar de una vez por riesgo y el precio les da unos cuantos pips felicitaciones tomaron unos cuantos pips pero estoy seguro que si ustedes están queriendo tomar su trade directamente a una zona de interés más abajo ¿qué pasa? el precio cuando haga esto los va a asustar ¿sí? entonces ¿por qué les digo que es preferible esperar cambios de estructura en 15 para arriba? pues ya cuando me rompió en 15 yo sé que si aquí en un minuto dio confirmación y demás yo sé que si el precio se me regresa pues posiblemente me saque y tenga que volver a buscar otra oportunidad entonces yo siempre prefiero que me rompa primero en temporalidad de 15 o una hora y ya después si posiciono mis entradas noten la diferencia de este trade a un trade por acá este fue de más pips y mucho más fluido que este este tuvo retrocesos profundos este de acá tuvo pausas del mercado y siguió ¿listo? todo esto es cuestión de práctica todo esto es cuestión de que ustedes lo vayan viendo en detalle ¿no?